Pues iniciando la gran aventura Vamos rumbo a Coahuila Estamos en la caseta ¿San Marcos o qué? Esta es la de... Sí, San Marcos Prácticamente saliendo a Colima Y entrando a Jalisco Las expectativas pues son simplemente pasarla bien Un chivo berberisco Que esperemos que sí se dé Pero pues al final lo que cuenta es la diversión Y la aventura ¿O qué? Pues sí, unos días de relax en la sierra siempre caen bien Y bueno pues Ya vamos de camino ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿La coronada? ¿La quemada? ¿No se llama? ¿Yo sí malviera algo? ¿Cómo aquí ya? ¿En serio? Oye música de la guapísima ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿No te ha visto? Justo desde el diciembre. Ya para que le tiras algo. Vamos a que se pade y a ver. Hay que medir la distancia. Si traes el. Nada más de cámaras o menores. Refrigeradores, escubas, lavadoras, bolchonería y mucho más. El brazo acá es toda una realidad. Hoy ya tenemos todas las sucursales. Han pasado cuantos años. No lo he visto ya. Si, ese es. La línea de comunicación totalmente libre. 33, 24, 85. Y lo que dijeron. Vamos a ver por donde podemos usarlo. La línea de comunicación. Para que las bolsas se encuentren. En tareas de seguridad. Uno de los retos que se hacen. La desigualdad. Con la condición de que. Se viva. Dile que. Dile que. Dile que. Dile que. Ya entramos a terracería. Agua de la herradura. Ahí se llama el rancho. Eres al rancho. Para que las bolsas se queden. Me caen en el rancho. Esto va a estar allí. Vamos al de las montas. Piensa mucho, los quiero. y para entrar vamos a llegar a todo lo que se va para entrar por atras en un buen lugar ahi Ya otro día de la mañana, ya subirle para buscar por el filo, porque hay que buscar el filo y ya vas buscando por los cañones, por los dos lados. Para hacer un tiro, para mañana, hasta tarde, donde llega, a los 100, a los 100, a los 100, a los 100. Es el cañón por el que vamos a subir. Aquí está la Sierra de Pájaros Azulis. Vistas del rayo. Una ala blanca. Y este es el rancho. Y este es el rancho. ¿Dónde va con la suya? ¿Lo sé? ¿Se enfoca el cerro? ¿Qué pasa? ¿Se enfoca el cerro? ¿Se enfoca el cerro? ¿Se enfoca el cerro? ¿Se enfoca el cerro? ¡Volote! ¿Volteas? No es tímido, yo no quiero voltear. No, no, no preguntaste si pusieron sal de montaña. Pues ya estamos prácticamente a punto de partir. El peyoto, no lo comentaste. Es la que usan los peregrinos cuando hacen los caminantes, se llevan muy a la cara. ¿Qué piensas? Pues sale de lucho, se lo ponen las articulaciones para cuando están. No, no lo he pensado. Yo nunca la he probado, pero me la recomendaron. Y de hecho fui a varios lugares y no había, en la farmacia no había. Pero pues nunca va a salir. El peyoto, el peyoto. Si funciona, pues ya me dices. Comandaron. Lo deben requerir, más que uno. 90 pesos que me costó por ahí. No me acuerdo. Pero por ahí, bueno. Si. Es la tierra de la rata. El cerro de la rata. Ah, el cerro de la rata. Este es el cerro de la rata y acá lo tiene. El pájaro. ¿Ferro qué? Caracol ¿Ya agarro señales? ¿Tu lo ve? Sí Claro que si se te anda me va a tirar Ahí va, ¿eh? Ahí va. ¿Pero abajo? ¿Abajo? Me moví yo. Y al segundo lo metí en la bola. De abajo. Eso es lo que quería ver. ¿Qué tanto baja? Si fueran 200 metros, lo meto en la cruz. Sí. ¿Cuántos hay, Mario? ¿200 qué? 250. Me di el jalonzote. Del nervio. Tranquilo. Arriba a la izquierda. ¿Arriba a la izquierda? Sí. ¿Qué? No. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 De la palma a la izquierda un poquito, ¿verdad? Sí, dejo al puro pie casi. Un poquito abajo. Ahí están los, ¿verdad? Y la manada está en metros abajo, a la derecha. ¿Usted lleva agua en su mochila? No. ¿Quiere tener unos dos botes? No. 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 Sí. No. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien me han puesto? Un poco la haran Yo te decía que el que arrimaba más pero ahí está bien se nos van a pasar mira andan comiendo no da mucho ruido ahí está el chile mira si ves las pandas esas en tal lugar de cipo ahí no se ve en la pan y se ve en un amarillo en un amarillo en la pan y ese es el chile pero quiero que te esperes para que te dé mejor tiro no te desesperes no te desesperes porque no tienen rinco para allá están agarrados así no te desesperes no te desesperes no te desesperes no te desesperes lo meto 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 El grande de aquí se ve del lado. De aquí se ve del lado el grande. Mario, aquí está del lado el grande. Vente aquí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Pegado! ¿No pegó? ¡Gracias! ¿No pegó? pero si para cali y y y y y Está pegado, el de arriba en el que va a ser dentro. El pingol está pegado. El que está ahí parado es el mío. No, no. Parece que está ahí parado, ¿no es? No, 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 no. El de ahí está bien. 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 Gracias. 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 Buscando los chivos caídos. Fueron dos. Estamos en lo alto. Fue difícil la subida, pero estamos acá arriba. Ahí están las piedras donde fue el tiro. Ahí va a llegar uno para abajo. Aquí fue el tiro. Vamos a bajar ahora, antes de que se meta al sol. Bonito animal. Un gran macho. Muy bueno. Ahora una grabadita con esta para que se vea ahí. Ahí va. Se me volvió a bajar el cerrojo. Es que cuando uno con la cadera se bota. Ahí está ya grabado. Ahí va a la izquierda. Ahí está el chivo. Ahí está el chivo. Jajaja. Si acaso quiere, fíjelo para que deje de grabar. Si. De ahí donde estuviste, desde cerquita. ¿Dónde le quito de grabar? Ya los vimos aquí. Ahí está chico. Ahora le tiramos a cambiar los papeles. Oye, hombre. Bueno, aquí donde tiraron. Así como aquí está. ¿Solo? Diz de sal. ¿Verdad? Dejen que te r���a Busca. ¿Dejen? ¿Qué pasada? ¿Se acercó? ¿Dejen? ¿Listo? ¡Gracias! 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 Ahí estaban los chivos Vean nada más La distancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¿Qué dice amigo? Aquí vendemos, mire Bien, bien Ahí están los pormones Está el chibón Bueno, bueno Ahí vienen atrás los demás Bueno ¿Sale? ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Ya estuvo? Ya estuvo Casi lo corrió Unos 20 metros más o menos Pero no soltó nada de sangre Lo bueno es que lo hallaron ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¿Estuvieras a ver el otro? ¡Sí! ¿Se tomó fotos? ¡Sí! Pues nos hubiera bajado Ahí hay cerveza ¿Sí? Ahí hay unas cocas también heladas Ok, bien ¿Cómo estuvo a tu lado? 32 o 33 pulgadas Es muy fácil Pues unas 30 pulgadas yo creo Unos 31 pulgadas a lo mejor Unos 31 pulgadas a lo mejor Sí, sí, sí Te digo porque Tiene mucha vuelta Está muy redonda Mucha vuelta Y luego el tote ¡Mira nada! ¡Mira nada! Tiene un arizón Sí Está muy alto Este más chavalón Pero está muy bonito Está muy muy bonito Muy bonito Los cuernos Sí Como los tiene así Bien simétricos Sí Tiene aire en su cara ¿Dónde te cayó otra madre? No te cayó otra madre No te cayó otra madre ¿Dónde se le hace aquí? Ahí comenzó a comprar terreno No me acuerdo dónde Si aquí o acá Sí, ahí Ahora sí Se echó maromas con mares Sí ¿No se las quemó? Que ahí me la rollo Sí, me los quemó un poquillo La punta del dedo Ándale No, pues ahorita ya se checa Ahí tengo Ahí tengo Ahí tengo un po' más Es que íbamos caminando De la adrenalina Rápido No vi la piedra Ahí No, no No vi la piedra Para que no se nos haga Bien No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.